Si tus ojos negros me quieres mirar Y si en mi cueva el agua De tu risa le ve que es como un carnaval Si tu risa le ve que es como un carnaval Si tu risa le ve que es como un carnaval Se ve en la fiesta, por su mejor color, que al viento la cantará. Mirad, ella es mía, y loca en la montana se cortará su amor. Mirad, ella es mía, y loca en la montana se cortará su amor. Mirad, ella es mía, y loca en la montana se cortará su amor. Mirad, ella es mía, y loca en la montana se cortará su amor. Mirad, ella es mía, y loca en la montana se cortará su amor.